Asalaamu Alaikum, soy Mustafa Sayyid y soy Vivo en El Salvador. Hoy voy a hablarles acerca del mes de ramadán y mostrarles un poquito como no vivo en El Salvador. Antes de empezar quiero agradecer a cada uno de ustedes por apoyo por tus comentarios, like, subscribe, seguro por compartir videos, hasta yo vi la última vez una suscriptora, puse el nombre de mi canal en otros canales de youtube para apoyarme, entonces muchas gracias y si por favor si pueden compartir los videos compartan para que este canal crece rápido y quiero decir todos mis videos están traducidos con el idioma arabia, llame un video en lunar a veces viene 30 días y a veces 29 días. El mes de ramadán es un mes sagrado por los musulmanes y muy importante. En este mes por ejemplo aquí en El Salvador ayunamos 14 horas, en otros países llegan hasta 20 horas porque ayunamos desde el amanecer hasta el tardecer sin agua, ni comida, ni relaciones matrimoniales. Entonces dejamos todos los deseos en este tiempo. El mes de ramadán no es obligatorio por todos. Por ejemplo, las embarazadas, los adultos mayores, los niños, los enfermos que toman medicina y tienen que tomarlo en un tiempo exacto, para ellos no es obligatorio. Es obligatorio por los adultos sanos que pueden ayunar. El mes de ramadán es el mes del Corán porque fue revelado por Dios al profeta Muhammad en este mes. Entonces todos los musulmanes les gusta leer todo el libro en este mes. Las oraciones siempre tenemos cinco oraciones todos los días. El ramadán o después de ramadán. Este es siempre. Pero en el ramadán tenemos dos oraciones. Una se llama Etrawih y la otra se llama Etahayyut. Etrawih es después del Salat de la Isha y Etahayyut es de una a la una de mañana. Entonces cuando haces esta oración siente más el ambiente de ramadán. Entonces puedes hacerla en la casa seguro, pero cuando hacer la mezquita es otro sentido. Yo extraño mucho hacerla en la mezquita allá en Egipto. Me gusta mucho hacerla allá. Siente más el ambiente de ramadán, cosas así. Los musulmanes siempre tienen que hacer caridad, pero en esta mes especialmente tenemos que hacer más caridad todavía. Por ejemplo en Egipto ponen mesas grandes largas en las calles por la gente pobre pueden sentar y comer. No solo por la gente pobre. A veces un persona por ejemplo acaba de terminar el trabajo y no tiene tiempo de regresar a la casa. Entonces siente y comer con ellos. Entonces allá no vas a ver diferencia entre rico y pobre. Especialmente en esta mes. Es algo muy bonito la verdad también. Yo extraño mucho salimos antes de atardecer dando comida a la gente en el camino. Por ejemplo a veces damos a ellos como jugo y dátiles y comida seguro o comida. Entonces para ellos romper el ayuno y no quedan con hambre hasta que regresar a la casa. Entonces si cada uno de nosotros tiene que hacer mucha caridad. Especialmente en este tiempo difícil que estamos viviendo. La gente necesita más ayuda. Tenemos que ayudar con dinero o comida. Quien no puede ayudar con comida o dinero. Puedes ayudar aún hasta con su vecino. Puedes ir a comprarlo las cosas del mercado si es un mayor de edad y no puede ir. Porque para protegerlo tú puedes ayudarlo de esta manera. Cada uno ayudar por su manera. Hasta por poco. Pero ayudamos. Esto es muy bonito. La verdad va a sentir un sentimiento. Es magnífico. Es el mejor de todo. Especialmente espero que nosotros todos podemos hacer buenas obras en este tiempo. Ayudamos a la gente. Incha Allah. Ramadán no es un mes como cualquier mes del año. Ramadán es un estilo de vida. Es como una escuela para formar una mejor persona. Porque mientras estamos ayunando. Enseñarnos. No hablamos mal a la gente. No decimos malas palabras. No mientes. También tenemos que tener autocontrol a nuestro enojo. Y seguro tenemos que hacer esto todo el año. Porque para ser musulman tienes que hacer todas estas cosas. Pero Ramadán viene para prepararnos y educarnos para ser mejor ejemplo para todo el mundo. Mucha gente piensa que el ayuno es solo dejar de comer y vivir. El ayuno es algo muy saludable por el cuerpo. Pero espiritualmente es mucho más. Lo que vas a sentir espiritualmente es algo magnífico. Algo especial. La verdad no voy a explicarlo. Es que... Pero para llegar a este nivel. Tienes que hacer tus oraciones. Caridades. Leer el Corán. Hacer buenas obras. Todas estas cosas para poder llegar a este nivel. Para sentir espiritualmente. Así más cerca de Dios. Todo este sentimiento. Yo no puedo explicarlo muy bien. Pero es algo magnífico la verdad. En el mes de Ramadán vas a sentir la familia más unida que nunca. Cada miembro de la familia invita un día en el Ramadán. Los otros. Para romper a uno juntos. Charlar. Reír. Yo la verdad extraño mucho esas cosas. Para estar con mi familia en estos tiempos. En este mes sagrado. Ojalá en otro año pueda hacerlo. Y grabar para ustedes también videos. Para mostrarles cómo se vive Ramadán en Egipto. Es algo genial la verdad. Ojalá pueda hacerlo. Hay cosas solo vas a verlas en el mes de Ramadán. Como ventas de fanús. Y también decoramos las callas. Como esta foto. Y también hay una versión que pasa en la madrugada. Para despertar la gente por el suhur. El suhur es una comida antes de el salat al-fagr. Antes del amanecer. Entonces para comer la última comida. Para empezar a ayunar. Entonces es para despertar la gente. Pasa con un tambor grande. Y mi hermano le dice. Es Hayah Mostafa. Desvierta Mostafa. Para despertarme. Para comer. Entonces. Seguro él no anda llamando a gente por nombre específico. A veces gente va a pagarle dinero para llamar a los hijos. Y me pasó conmigo muchas veces. Mi papá o mi mamá. Para que el hombre. Llama mi nombre. ¿Me entiende? Llamar mi nombre. Y yo despertarme muy feliz. Rápido. Riendo para verlo. Mientras está llamando mi nombre. Es algo muy bonito. Y también tenemos unos dulces. Después de romper el ayuno. Especial. Porque solo el mes de Ramadán hacen estos dulces. Ya estamos cerca de los últimos 10 días del mes de Ramadán. En estos últimos 10 días del mes de Ramadán. Tenemos una noche muy importante. Se llama Layla Tarkadra. Esta. Layla Tarkadra. La noche del decreto. Esta noche mejor de mil meses. Imagínate como es muy importante. Por eso. Todos los musulmanes ponen más esfuerzo. En estos últimos 10 días. Hasta hay muchos musulmanes que quedan en la mezquita. Los últimos 10 días. Solo para hacer la oración. Leer el Corán. Sentir más espiritualmente. Solo con Dios. No con nadie más. No tienen otro contacto. Con familia o algo así. Amigos. Entonces. Para ganar esta noche. Ojalá. Todos los musulmanes. Pueden lograr y ganar. La recompensa. De esta noche. Después del mes de Ramadán. Viene una fiesta. Se llama Idelfetr. En esta fiesta. De 3 días. La gente le gusta comprar roba nueva. Despertar temprano. Para hacer la oración. De Idelfetr. Todos juntos en las calles. Hacen la oración. Y la mezquita. Dan regalos por los niños. Después la gente le gusta ir a visitar los familiares. Como abuelo. Tío. Tía. A cualquiera. Todos ellos. Reunen juntos. Para festejar juntos. Es algo muy bueno. La verdad. Yo extraño mucho esas cosas. Pero ojalá. Pueden ellos hacerla este año. Porque por el. Por el. Este problema. Que tenemos ahorita. Entonces. Hasta las mezquitas. Están cerrados. La gente no puede sentir. El ambiente. Entonces. Ojalá. Todo salga bien. Y. La mayoría. El primer día. Con la familia. Y los otros días. Con los amigos. A continuación. Les dejo con unos videos. Uno de Sahur. Y el otro de Numbra. Ahorita. Acabo de despertar. Es. Tres y media. De madrugada. Para. Tomar el Sahur. Están escuchando. La voz de los pajaritos. Están bonitos. Ahorita. Tres y media. De madrugada. Es el tiempo del Sahur. Sahur. De una comida. Que ayudar. Nosotros. A ayudar. Tranquilamente. Sin sentir hambre. Ni nada. Y tiene que ser. Una comida ligera. Para puedes. Hacer. Salat el Fagr. Tranquilamente. Y. Dormir tranquilo. También. Y lo más importante. Antes del agua. Yo me gusta tomar agua. Durante la noche. Y seguro. Antes de empezar. Un poquito más. Pero hay gente. Toma mucha agua. Antes de. Empezar a ayunar. Solo. Todo el agua. Antes de ver. Como. Dos botellas. Algo así. Y solo el cuerpo. Toma lo que necesita. Rechace. El demás. Entonces. Va a ir al baño. Muchas veces. A la mañana. Y no. Va a ser muy molesto. Ahorita es 6 y 10 minutos. Es el tiempo de romperme ayuno. Es recomendable romper el ayuno con dátiles y agua. Pero si no hay dátiles suficiente con agua. Y hay gente toman el paso de agua de una vez. Esta es muy mal. Nosotros como musulmanes. Por zona. Hacemos como el profeta Muhammad hacía. Por tres sorbos. Tomamos el vaso por ejemplo. Este es el más saludable. Porque una vez es malo. Entiendes. El mejor tiempo. Uno de los mejores tiempos para. Pedir de Dios lo que quieres. Es antes de romper el ayuno. Pedir lo que tú quieras. Entonces el verdadero reto del mes de la madame. No es dejar de comer y vivir. Este es lo más fácil. Lo más sencillo. El verdadero reto del mes de Ramadán es. Dejar de mentir. Decir malas palabras. Hablar mal a la gente. Y tener autocontrol a tu enojo. No enojar rápido. Para ser mejor persona. Este es el verdadero reto del mes de Ramadán. Quiero decir a todos los musulmanes. Ramadán Mubarak. Espero que nuestro ayuno. Oraciones. Buenas obras. Sean aceptadas. Y alcanzamos la recompensa de la intercambio. Insha'Allah. Bueno amigos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video. Hasta luego amigos. Mahasalama. Saludos. 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 Saludos.